El cantautor boricua Austin Santos, mejor conocido como Arcángel, es un excelente ser humano. Pero el show de Carlos Durán no se apiada de eso. Me dirigí a Nagua, a un evento de caridad, para encontrarme con la maravilla. Y a pesar del corto tiempo que pude tener con él, pude sacarlo de sus casillas. Desde hace ya largo tiempo, Arcángel mantiene ciertas diferencias con el dominicano en lápiz, de lo que me aproveché para molestarlo. Me encuentro aquí con Arcángel, una eminencia en lo que es toda la música a nivel mundial de Arcángel. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Mira, me siento muy contento porque estoy haciendo algo que desde pequeño he querido hacer, pero no había tenido la oportunidad. Y yo he recibido muchas cosas, hasta más de lo que me merezco, diría yo. Y estas son el tipo de cosas que verdaderamente llenan un artista, ¿no? No es simplemente lo que puedas ganar, ganar y ganar. Hay que decirte que la República Dominicana se siente muy agradecida por lo que estás haciendo aquí, ahora, hoy, en Nagua, pero será en muchísimos lugares después. También quiero que le hables a la gente, al pueblo dominicano y al mundo, porque ya eres una eminencia a nivel mundial, de tu nuevo álbum, El Army. ¿Ese no es el grupo del lápiz? ¿Ese es el del lápiz? Mi nuevo álbum se llama Sentimiento, Elegancia y Maldad. Oye, mi producción, por favor, Sentimiento, Elegancia y Maldad. Carlos Durán, tienes que ponerte un poquito más al día sobre la música internacional, mundial, hablada por todo el mundo que habla idioma español. Donde quiera que se hable español, ahí estamos nosotros. ¡Suscríbete al canal!